Amigos, soy del colegio Juan Pablo II, me llamo Sebastián de Valosilva y estoy en el 1º C. Voy a contar el resumen del viaje de Parvana. Parvana era una niña que había perdido a su padre porque iban paseándose por ahí y murió su padre. Luego ella se va, se queda sola y se va en busca de su madre. En eso encuentra una aldea y había un niño llamado Hasa. Recupera todas las, agarra todas las cosas que había ahí útiles, le da de comer al niño y sigue andando. Luego llega a una cueva que había un niño llamado Asif, que era un niño que no tenía una pierna. Entonces, Parvana le dice que le va a dar un poco de promisiones si le da su cueva. Y entonces se les acaba la comida luego y ya no tenían nada que comer. Entonces Parvana dice ya me voy y Asif también se quería ir. Entonces Asif se va, se va y llega a un lugar, a un lugar minado. Y ahí había una niña llamada Leila, que los lleva a su casa y que tenía una abuela, una abuela que no sabía leer, ni Leila tampoco. Entonces Parvana le enseña a leer y también un día escucha una explosión y Parvana se va caminando y Leila atrás. Y entonces agarran la cabra y la cocinan y hacen fiesta, cantan todo y luego escuchan un bombardeo. Un bombardeo fuerte y todos se agarran de la mano. Y la abuela al día siguiente había desaparecido la casa también y no tenían nada, les quedaba un poco de comida. Ellos iban andando en busca de comida y llegaran a un lugar y buscar Parvana a su madre. Entonces ahí luego tenaban tanta sed y no tenían nada que comer, comían césped o a veces tomaban agua del río y ahí se enfermó Hassan. Entonces llegan a un campamento y ahí atienden a Hassan, la enfermera, dice que se va a quedar a un tiempo ahí. Entonces ella se queda ahí campando y luego de eso caen unas bolsitas amarillas y en eso cae uno en la mina. Y Leila dice yo me voy, Parvana no la deja. Entonces se suelta y Leila se va y en eso escucha una explosión. Y Parvana llora, lo agarra y la lleva a verla y Leila no reaccionaba. Entonces ahí murió y Parvana llora y llora y escucha la voz, una voz reconocida y que voltea y era su madre. Entonces Parvana se sorprende y llora mucho y ella se queda con su nueva familia que es Asif y Hassan y su otra familia que es su madre Noria y sus demás hermanos. Y gracias, esto es todo y gracias. Sus personajes son, sus personajes principales son Parvana, Hassan, Leila y Asif y su madre Mónica. Y también les quería dar un mensaje que es que todos los niños tienen que valorar a su madre y tienen que valorar la comida que tienen porque hay algunos niños que no comen. Y gracias. Y esto es todo por hoy. Gracias. 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 Gracias.